¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, bajé a su premio. ¿Eso qué significa? Empieza el Road to Global. Hoy vais a ver una partida en la que pasa de todo, cosas terribles, cosas increíbles, lo importante que es una partida que os va a encantar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver esa partida! ¡Vamos! Hola chicos. Hola. ¿Me he visto? ¡F***te! Ok. Creo que hay uno en coche. ¿Me he visto? ¿Me he visto? ¡No me he visto! ¡Para mí! ¡Esto está ahí! Un pit, un insight, y un más. Va tío, paso. Me faltan 100 para lo que quería hacer, tío. Me la juego. No se preocupen. ¡Vamos! Cuidado. Cuidado por el short. ¿2 short? Me estaban buscando, tío. ¿Quieres poner long or short? ¿Cos short? Con el short. ¿Tú long, tú long dorst? A ver. 3, 3, a ver. ¿Cuánto, frío? ¿Con la bomba? No hay long dorst. Tengo un problema ahí en medio sin AVP complicado para mí. Joder, macho. Joder, macho. 3, I guess. Ya. 1 very low, 6-6 speed, CT. No llevamos ni 5 segundos de ronda y ya han muerto. Y ahora va a USP este, tío. Tengo un balón. Sigo. Sigo. Tengo un balón. Se está metiendo en notas. Walvan desde ahí. Ya está. Están campando el spawn. Pero tío, ¿qué hace esta peña? Este Strat troleando todo el rat... Lo que hace una Five-Seven, ¿eh? Joder... Ahí va... Joder, tío, si es que no puedo más... Y le da las piernas... One is low... One short, one long... Confiemos en nuestro equipo... A ver, nos hemos cargado dos en larga... Tal como pareciera el rushe está guay... Hay que fijaros... Yo llevo 10 kills... El resto 3, 3, 2, 1... ¿Quién? Last one low... Low... Where the fuck? Side, side... Menos mal... Nice, good job... I'm sorry... Seems to rush me... Or not... Do, 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 side, side... Eh, short... Nice... Nice, good job... Uff, creía que no lo había matado... Long, one long... One short, one more, I think... Watch for long, no... Long? Purple, purple long... Yes... Let me kill... Yeah... Nice... I'm pushing, ¿no? The fuck... One more short, short, short... Good job... Bravo, bro... Thank you... One long... ¿Pero qué haces? Yendo de espaldas el notas este... Eh, short, short, son... Eje, eje que acaba de hacer... Just smoke, man... Hay otro más... Lower... Hay otro, eh... ¿Cómo sabe que estoy aquí, hola? Seems to be... One short... Oh, shit... One window... He's planting here... And one is tunnel... One is slow... One is slow... One pick... Uhhh... One long... Too long... Last too long... Could you take up? Take up, please... Do you want to pick? I want to pick... Me... Oh, ok... Juro... You're the more... Nice, man... Joder... Short... One short... One long... Oh, one... Uno de 50... Ah, tío... Fuck me in the ass... Good health... It's okay... He para largo en una ronda de... USPs... Esto lo quiero ver... One more... Slow, slow... Yeah... One... Two... One... Two... 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 Ah, I'm at... 1... Eh... ...Rashby, guys... I'm gonna fake long, okay? Okay, okay, let's go... One... One... ¡Muchas! Están razonando mucho. ¡NOOOOOO! Es 20 HP. ¿Pero? ¡Muchas! ¡Joder! Le he dejado 20, tío. ¿Qué has jugado? Sí, me piquen y vas short. Ok, ok. ¡Vamos short! ¡Vamos short! ¡Vamos short! Pero a ver, si te pones en medio, campeón. No hay HP. Déjame, déjame tomar long, ¿ok? Oh. Él está de la derecha. Ok, déjame dar. ¿Puedes flasharme? ¡Vamos short! Fotos ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Todo! ¡Todos! ¡V mett employed! Menos mal, voy a intentar en medio una ronda, pero se me está viendo complicado, no pueden morir dos tíos por asomar B, es un problema, creo que ha rusheado a uno, le he oído cerca. Me están rusheando por todos lados, tío. Voy, chicos. Car, car, car. Un lado. Ok, una puerta. Ok. Un lado está sentado. Bien. Bien. Así es que se ha robado, hostia, rusheando. Flash in. No puede ser, tío. Si hubiese tenido la puta CZ. Les sale todo, hostia. Los detalles, ven. Vengan. Los detalles. Los detalles. Estan llevando. Opa, mamá. Chabón. Te duele, me duele. Tienes que duele. Tienes que duele, tranquilo. Tienes que duele, tranquilo. Tienes que duele. Me duele, me duele. Estoy yendo. Me duele, me duele. ¿Alguien me explica lo que acaba de pasar? Sabían perfectamente que estaba ahí sin hacer nada ¡Vacílame! ¿Qué es eso? Estoy flipando con este juego, tío No veis 84 en 4, tío Juan No sé si te lo voy a hacer No hay una luz, tío ¡Faltrán! ¡No te la he caído! ¡No te la he caído! ¡Todo nuevo, tío! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡No te la he caído! ¡Bien! 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 Un flash, un flash. Un HP. Un más. Sí, un más. Buena staff. Vamos, chicos. Un B. Sí, solo un. Un CT, un B. Vamos a seguir ahora. ¿Estás seguro? ¡F***! Cuidado en el fuego. El fuego de todo el tiempo. El fuego de todo el tiempo. El último con... Un scout. Un scout. Creo que está a la derecha. Creo que va a estar ahí a la derecha. ¿No? Run, run, no time. No le da tiempo. Menos mal que le he dicho que corra, loco. No se agacha, tío. No se agacha, tío. No se agacha, joder. Que desastre. Se ha puesto en el puto medio. O sea... A ver... No se agacha, no se agacha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!